Producción Nacional En las instalaciones de la empresa Wuestan, se presentó un calzado de seguridad industrial para trabajos de alto voltaje eléctrico con 80% de componentes nacionales. Con este producto se esperan sustituir 60 millones de dólares en importaciones de calzado de este tipo. El objetivo es apoyar el cambio de la matriz productiva que impulsa el gobierno nacional, mediante el desarrollo de productos innovadores que cumplan los más altos estándares de calidad, así como todas las normas técnicas nacionales e internacional. Este zapato industrial cuenta con suelas de caucho dieléctrico que resisten el paso de 18.000 voltios. El costo promedio de un par de estos zapatos en el extranjero oscila entre 147 y 200 dólares, mientras que el costo del producto nacional será de alrededor de 100 a 110 dólares.